...con muchas ganas, Rukavitsa, de crearle problemas a Argentina. Buen balón de Di María. Está jugando bastante bien Di María desde que ha entrado el campo. Riquelme, vamos a ver Riquelme, Riquelme, Messi, se cruzaba Di María, de nuevo Riquelme. Es Di María aquí por la izquierda, buena oportunidad, gol, 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 gol de Argentina. Ha marcado la Bechi el primer gol del partido, resolviendo una muy buena jugada de los argentinos. Gol de la Bechi. Le ha costado a Argentina conseguir el primer gol en este encuentro frente a Australia. Se estaba animando en los últimos instantes y en esa larga jugada de ataque, con mucha calidad, los argentinos han llevado el primer gol. Ahí vemos cómo se cruza la Bechi, toca la pelota Riquelme, Di María y muy bien, buenísimo el remate de la Bechi. Ahí vemos el envío de Di María con la izquierda, fenomenal y muy bueno el toque de la Bechi. El remate del delantero centro, espléndido ahí cómo golpea el balón, el toque con el interior de la pierna derecha, del pie derecho, sensacional. El toque de la Bechi, el envío de Di María, ya decimos, Di María, muy bien estuvo el primer día, muy bien los minutos que lleva ahora en este segundo partido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.